Las personas con discapacidad en la actualidad están jugando un rol fundamental en la economía del país, ya que la mayoría de ellos son las principales fuentes económicas de sus hogares, por lo que muchos cuentan con algún tipo de emprendimiento, señaló Pedro Romero, miembro de Adifin. Ha sido el trabajo que hemos venido teniendo en las organizaciones, en las asociaciones de personas con discapacidad para poder adentrar en los proyectos que el gobierno tiene, que son productivos. Y lo importante es que los proyectos están dirigidos al tipo de discapacidad. Debo poner un ejemplo, los hermanos ciegos, muchos se capacitan en manualidades, en elaborar canasta, visitería. Y si es en nosotros, te voy a poner como ejemplo, nosotros los usuarios ciegos de red, pues los capacitan en cosas que podemos hacer, que podemos actuar. Otros los vamos por crear pequeños negocios para sobrevivir. Yo creo que eso es importante. Pero también es importante que el gobierno apoya al sector con discapacidad. Eso creo que es importante, porque si el gobierno... Romero destacó las facilidades de obtener financiamiento para sus emprendimientos. Ahora hay financiamiento para nosotros, ¿no? Como decir, hay varios... Está el Usura Cero, el Mezca, que está bien importante. Hay otro programa, creo que económico, que se llama Adelante, si no me equivoco, ¿no? Que también estos vienen a facilitarlo a nosotros. Felicitan los préstamos y nosotros emprendemos en crear nuestros pequeños negocios. Noticias 12, Darlene Tellez.